bien esto que ven a través de las cámaras del iguana punto tv este momento es la marcha de la oposición venezolana en este momento estamos en los dos caminos específicamente cuando son las 11 y 10 minutos de la mañana así comienza el día de hoy la marcha de la oposición ah 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 Gracias.